Pero si hacemos una revisión en la historia, ningún presidente en nuestro país había salido con tanto cariño y tanto amor de su pueblo. Por eso digo que es el mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador. Gracias por ver el video. Y les pido de su total atención porque aquí les vamos a compartir el calendario de pagos de los depósitos de estos tres programas sociales del bienestar muy importantes en México. De la pensión de 65 años y más, personas con discapacidad de apoyo a madres trabajadoras. Pero eso no es todo. También tenemos muy buenas noticias porque recuerden que hubo incorporaciones para los nuevos adultos mayores que cumplieran 65 años en esta incorporación. Y hay muchas dudas referente a la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar. Tienen que entregarle sus tarjetas del Banco del Bienestar porque por derecho les corresponde cobrar para este último bimestre de noviembre y diciembre. No los pueden dejar sin su pago. La mera verdad, quiero que me dejes tus comentarios aquí si tú te incorporaste este año y si ya recibiste tu tarjeta. Porque hay muchas quejas de bastantísimos adultos mayores que realizaron su incorporación y que están a la espera de su tarjeta y no la han recibido. Recuerden que sin tarjeta del Banco del Bienestar no hay pagos y como lo sabemos, las órdenes de pago ya dejaron de existir y quedaron inhabilitadas. Y la verdad, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la presidenta Claudia Chambón Pardo, no han hablado nada respecto al tema de la entrega de tarjetas. Como ustedes lo saben, ahorita se les está dando prioridad y se les estará dando prioridad hasta el 30 de noviembre a todas las mujeres bienestar de este nuevo programa de la nueva pensión para recibir 3 mil pesos bimestrales. Así que atentos porque miren, así quedaría el calendario para el bimestre de noviembre y diciembre y esto basándonos en calendarios pasados. Así estaría quedando este calendario. Así que presta muchísima atención. Es muy importante que lo tomes muy en cuenta y compartas este video. La primera semana, como ustedes lo saben, esta nueva modificación y nuevo cambio que hizo la Secretaría del Bienestar es agregar el día sábado para realizar pagos. Entonces, el día lunes 4 de noviembre de manera oficial estarían quizás iniciando estos pagos para los adultos mayores cuya inicial sean letra A. El martes 5 de noviembre, letra B. El miércoles, como de costumbre ya se sabe que se repiten las letras, les estarían pagando a la letra C, que es el miércoles 6 de noviembre. El jueves 7 de noviembre la letra C. El viernes 8 de noviembre la letra D.E.F. El sábado 9 de noviembre la letra G. Así estaría quedando la primera semana para la dispersión de pagos a estos programas sociales del bienestar muy importantes en México. Antes de presentarte cómo se estaría llevando a cabo la segunda semana, es muy importante aclarar esta posible duda, pregunta que muchas y muchos de ustedes quizás tengan. Miren, por medio de la página de Facebook de Convocatorias México, por medio de los mensajes privados, nos han venido preguntando que si estos pagos de verdad se van a adelantar durante este mes de octubre o antes de que finalice octubre. Miren, la verdad no me atrevería a decirles que sí, porque no tengo un fundamento para poderles asegurar que se van a adelantar estos pagos del trimestre de noviembre y diciembre. En realidad no sé de dónde sacaron esa información o cómo les surgió esa duda de que se van a adelantar los pagos del bimestre de noviembre y diciembre. Sí, no creo que se adelanten los pagos. ¿Cómo podrían adelantarse? Miren, un análisis. ¿Cómo van a poder adelantarse si ahorita los servidores de la nación están con el tema de la salud médica, salud bienestar casa por casa? A parte también están registrando a las mujeres de 60 a 64 años. Todavía les falta realizar la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de los nuevos beneficiarios que se incorporaron en esta etapa que acaba de pasar. Entonces, no hay razón para que puedan adelantar estos pagos. No sé, amigas y amigos, dónde ustedes pudieron haber llegado a leer, a escuchar, a mirar o quién les pasó ese dato de que se van a adelantar los pagos en este mes de octubre. La respuesta es que no, no se pueden adelantar. Ya les estoy dando el motivo de la razón del por qué no les van a adelantar. Ahora también, dos días no habrá depósitos para el mes de noviembre. Habrá dos días y sabemos que viene un día festivo. Así que vamos a ver la segunda semana. La segunda semana se llevaría al cabo de la letra G a la letra Q. Inician y abren nuevamente para el día lunes 11 de noviembre con la letra G. El martes 12 de noviembre con la letra HIJK. Miércoles 13 de noviembre, letra L. Jueves 14 de noviembre, letra M. Se repite la letra M para el viernes 15. Y el sábado 16 se repite la letra N, Ñ, O, P, Q. Ahora, es muy importante mencionarles que habrá un día festivo y que está ante la ley. Se los voy a mostrar aquí en un fundamento con un video para que sea completamente claro. Miren, me encuentro aquí en la página oficial del Gobierno de México para poderles mostrar por qué habrá un día, un descanso obligatorio. Saben que ustedes los descansos obligatorios obviamente no trabajan los bancos. Entonces, ¿por qué muestro esto? Para que ustedes no vayan a desorientarse un poco del por qué no habrá pagos un día hábil entre semanas. Y así que permítanme, miren, aquí tenemos, ¿sabes cuáles son los días de descanso obligatorio? Los días feriados o festivos tienen por objeto que las y los trabajadores celebren con eterna libertad las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas. Entonces, por aquí vamos a poder ubicar esto muy importante. Sabemos que el día festivo anterior que pasó fue el 16 de septiembre, ¿sí? Y se acuerdan que en esas fechas estaban realizando pagos. Y de hecho, la Secretaría del Bienestar tomó los días 16, 17, 18 y me parece que hasta el 19 les volvieron a pagar. Entonces, este siguiente día festivo que viene será el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Pero, revisando el calendario, por aquí tenemos lo siguiente. El tercer lunes de noviembre cae exactamente el día 18 de noviembre, ¿sí? Entonces, el día 18 de noviembre será un día festivo, no laboral, ¿ok? Entonces, es muy importante tomar muy en cuenta esto. Ahora, vamos a dar a detalle por qué razón estamos mostrando de que va a ser un día festivo y en qué podría afectar este calendario de pagos que se aproxima, que es el del bimestre de noviembre y diciembre, amigas y amigos adultos mayores. Miren, en la segunda semana, la cual estábamos brindándoles, hablando sobre el calendario de noviembre y diciembre, cerraron el día sábado 16 de noviembre con las letras NÑO PQ. Ahora, justamente el 16 de noviembre cae día sábado. Recuerden que ya les pagan los sábados también. El día siguiente es 17 de noviembre y cae justamente en domingo. Obviamente, ese día no se trabaja, ¿sí? No trabajan los de la Secretaría del Bienestar, los bancos. El día 18 de noviembre es el tercer lunes de lo cual yo les hablaba, que es un día festivo, el tercer lunes, ¿sí? Entonces, esto significa que ese día no van a poder cobrar tampoco, ¿sí? Porque es el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Ese día no van a cobrar. Estarían cobrando hasta el día martes 19 de noviembre con la letra R. El miércoles 20 de noviembre con letra S. El jueves 21 de noviembre con letra TUV. Y el viernes 22 de noviembre quedarían con las letras W, X, Y, Z. Quiero aclararles, y es importante que lo tomen muy en cuenta, amigas y amigos adultos mayores, que este es un calendario basado en los calendarios que proporcionó la Secretaría del Bienestar. Y como ustedes lo saben, se están agregando pocos días, no como anteriormente, que casi era todo un mes. O sea, ¿ustedes cómo ven? ¿Están bien que se hayan reducido los días? ¿O para ustedes era un poco más cómodo porque había menos gente en los bancos del bienestar cuando duraban casi un mes pagándoles? Entonces, los leo en los comentarios. No sé qué opinas, quiero que nos compartas tus puntos de vista. También es muy importante mencionarles que las becas Benito Juárez, para quienes tengan dudas, van a cobrar igual en el mes de noviembre. Para ellos no existe un calendario específico. Para ellos siempre se les pronostica el pago que es a partir de la segunda semana del mes. Esperemos que sea en la primera semana cuando el buscador de estatus se les empiece a actualizar. También es mega importante mencionarles que aquellos que están a la espera de su tarjeta del bienestar, la tienen que recibir este mismo mes de octubre. Porque de lo contrario, no estarían cobrando este pago de noviembre y diciembre. Y como ustedes lo saben, los retroactivos ya no existen. Aunque ustedes se supone que a partir de que son dados de alta, pues ya tienen derecho a poder recibir luego, luego a los dos meses el pago. Pero pues no hay ninguna razón. La Secretaría del Bienestar, la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel, Reyes, la Presidenta Clave Sheinbaum Pardo, no ha dado nada al respecto con ustedes los nuevos beneficiarios que se incorporaron hace poco. La verdad, no creo que los vaya a dejar sin su pago. Sería algo completamente injusto. O ustedes, como ven, o ya les dieron alguna razón a ustedes en sus comunidades, en sus municipios, porque en ocasiones suelen hacerlo así, que a lo mejor no salen los avisos completamente en la página o no los dan a conocer. Pero a los mismos servidores de la nación, a los módulos del bienestar, en ocasiones les hacen llegar avisos directamente a sus comunidades, ya sea por medio de voceros, por medio de cartelones en los módulos del bienestar. Entonces, no sé ustedes qué opinen, amigas y amigos. También está haciendo un lío esto del registro a las mujeres bienestar, porque al parecer las están regresando y no las están queriendo incorporar. Así que leo acá sus comentarios. Si ustedes me explican su situación, yo las voy a exponer aquí en algunos videos para que ustedes puedan notar que por medio de estos videos también podemos escucharlas y poder dar sus testimonios de que a lo mejor las regresaron, porque a lo mejor no cumplieron la documentación, a lo mejor con su edad ya no las aceptaron, etc. Así que por favorcito les pido que colaboren y que dejen sus comentarios. Los veo en el siguiente video y les voy a dejar un poquito de lo que aquí menciona Claudia Sheinbaum Pardo referente a los programas sociales del bienestar. Que no quede solamente en palabras, que sean hechos, no palabras. Así como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le extraña bastante. Somos varias generaciones que hemos convivido y seguido a un hombre que nos enseñó como los grandes de nuestra historia a no rendirnos, a no claudicar en la defensa de nuestro pueblo y de la nación. De un hombre que en su humildad siempre ha sido grandioso, que es principios, pensamiento, acción, convicción y visión. Hace años que Andrés Manuel López Obrador se ganó el pueblo de México y lo conservó y lo va a conservar siempre. Porque no solo no traicionó nunca su confianza, sino que cumplió como dirigente y cumplió con creces como presidente. Y en el proceso supo empoderar y recuperar la dignidad de nuestro pueblo y con ella la de nuestra patria. Por eso nos da orgullo y emoción gritar siempre la consigna que surgió en aquel plantón de reforma en el 2006 para exigir pacíficamente democracia y en contra del fraude electoral. Ha sido, es y será siempre un honor estar con Obrador. En esta nueva etapa nos toca a todas y todos guardar su legado. Tenemos sus libros, discursos, documentales, mañaneras y su enseñanza cotidiana. Además, sabemos que se retira de la vida pública pero seguirá aportando a la transformación desde la reflexión y el pensamiento. Pues en unos años estaremos leyendo su nuevo libro acerca de la grandeza cultural de nuestro prodigioso país. Desde aquí te decimos gracias, presidente, por siempre.